Ahora, Carlitos Adián les decía a los titulares que hay una inversión millonaria para los latinos. Pues sí, Google va a invertir 15 millones de dólares en un fondo de ayuda para la comunidad hispana. Planean otorgar hasta 100 mil dólares de capital, así como soporte con mentores, expertos en tecnología, marketing, desarrollo empresarial. O sea, todo con el fin de que los pequeños negocios puedan crecer, pero también van a apoyar a estudiantes y nuevos profesionales latinos con su educación y sus carreras. Así que vayan, corran a Google a buscar más información. Es sumamente importante y me gusta que le den a ellos la instrucción porque muchas veces le dan el fondo, le dan el capital y no le dan los expertos para saber invertirlo. Exacto, las herramientas para poder hacerlo. Que eso es lo que están haciendo Google ahora. Así que enhorabuena. Gracias. Gracias. Gracias.